No puede ser que tú me abandones Cuando más firme te necesito Acepto todas tus condiciones Pero no me niegues el cariño Después de todo me perteneces Y a ti me apego con tanto anhelo Que no me importa ni que murmuren Hábase tu voluntad Me critican porque sufro por ti Y no saben que yo sé agradecer Me hayas dado una era de amor Inolvidable como nada para mí No me hagas eso No me abandones Cuando más firme te necesito Acepto todas tus condiciones Hábase tu voluntad Hábase tu voluntad Me perteneces Agradecer Me hayas dado una era de amor Inolvidable como nada para mí No me hagas eso No me hagas eso Conojo la china linda Que tiene imán para conquistar La china linda se desbarata Y es picantosa como el ají Y tiene mucha sandunga Baila la rumba Baila marín La china tiene la llave De los rumberos de Mayarín Y cuando llega la rumba Ella se pone a bailar así Moviendo la cinturita Que tiene imán para conquistar Moviendo la cinturita Que tiene imán para conquistar La china que tiene imán Esta china le gusta gozar La china que tiene imán Esta chinita le gusta guarachar La china que tiene imán Caballero como le gusta conquistar La china que tiene imán Chapotín La china que tiene imán 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 La chica que tiene La perla de Oriente ¡Y qué perra! La chica que tiene El imán La chica que tiene El imán La chica que tiene El imán Ahora sí tengo yo un querer Que me conviene mucho Ahora sí verán por qué Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Ella me mima y me abraza Oye papito me dice ¿Qué quieres comerte papá hoy? Para empezarte la fe No quiero que tú me hagas De esos platicos sabrosos Como tú sabes mi frieta Y a tu papito le gusta Camina y prende el fogo 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 Con bastante bien dame un sopón Camina y prende el fogo Y ahí el vino de Santiago Juan Carón, Juan Carón Camina y prende el fogo Juega Arturo Al hambre dulce Camina y prende el fogo Camina y prende el fogo Música Música Camina y venga el fuego Camina y venga el fuego Música Música Porque yo estoy cansado ya De soportar tu ausencia Música Dime que sí Que tú me quieres Dime que sí Que tú me adoras Música Porque yo estoy cansado ya De soportar tu ausencia Música Yo no quiero que tú creas Que yo te voy a olvidar Porque en mi canción te digo Que estoy cansado de soportar Música Dime que sí Que tú me quieres Dime que sí Que tú me adoras Música Porque yo estoy cansado ya De soportar tu ausencia Música Dime que sí 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 para mí que yo seré para ti juega Arturo a la enredulce Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Me echa bonita Dime que sí 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 Y tu pureza, me llenaron de ansiedad, ansias de ti, me dice el corazón al soñar, con besos ardientes que hacen vibrar mi alma de profunda emoción. Dejo al destino que sea el que nos una y así pueda besarte. Con indecible pasión, haciendo una bella realidad las ansias de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Me dice el corazón al soñar, con besos ardientes que hacen vibrar mi alma de profunda emoción. Dejo al destino que sea el que nos una y así pueda besarte. Con indecible pasión, haciendo una bella realidad las ansias de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Tú tienes un gran tumbaíto, y vive bien como quieras. Como tú bailas un poquito, te llaman la pelotera. Te gusta poner el alma a la hora de bailar y disfrutar de la vida. Movida tu vida, te llaman la pelotera. Porque tú tiras pelota, el cuerpo se te alborota, y entonces bailas hasta afuera. ¡Suscríbete al canal! 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 Tumbaíto, tumbaíto Tú tienes un buen tumbaíto Al verte frente a mí Temo llorar Al verte se despierta en mí La sensibilidad Y recuerdo los momentos Que en mis brazos Tú soñabas Y entre tanto yo Mil caricias te dabas Por eso es que prefiero Que estés ausente Por eso es que prefiero No verte de frente Tu boca me invita a besarte Tu cuerpo me incita a soñar Por eso al verte frente a mí Te mo llorar Por eso es que prefiero Que estés ausente Por eso es que prefiero No verte de frente Tu boca me invita a besarte Tu cuerpo me incita a soñar Por eso es que prefiero Por eso al verte frente a mí Temo llorar Temo llorar Para bailar Mi ritos son Mi ritos son Te tienes que cuidar El chaquetón Pero un consejo Le voy a dar A todo aquel que baila el sol Que si no marca Viene el compás Que se te pongo Su chaquetón Para bailar Para bailar Mi ritos son Te tienes que cuidar El chaquetón Para bailar Mi ritos son Te tienes que cuidar El chaquetón Si vas al prado De vacío O si vas al muro Del maleco Para bailar Mi ritos son Te tienes que cuidar El chaquetón Si vas a bailar O a consolación Allá en La Habana O en Córdoba Para bailar Mi ritos son Te tienes que cuidar El chaquetón La perla de oriente Y que perla Y que perla de oriente 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 Vino del Chacretón 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 La guara pachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar La Guarapachanga Se puede bailar La Guarapachanga Se puede gozar